¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y tiene que ganarlo Boquita sí o sí! Sí o sí lo tiene que hacer Boca Juniors está apretado, ajustado en cantidad de unidades y saca cuatro unidades de aquí al final del torneo organizado por la Asociación del Fútbol Argentino será el campeón nacional. ¿Qué pasará? ¿Qué nos deparará este enfrentamiento de titanes? ¡El Tatengue y el Sereice? ¡Ya se miden las caras! En los videos bombásticos arranca Contrado Fabria la tiene Fabra, sigue Fabra con Pavón Pavón se viene por la banda izquierda del terreno de juego cerca del vértice grande del área tiene que lanzar el centro siempre Pavón por la zurda aquí está Pavón, lanza el centro Pavón, le pegó ¡Y Neneo Fernández! Neneo Fernández, la primera del compromiso la comenta Marcio 8887 Tremendo la jugada de Pavón siguió, le pegó de lejos como a su costumbre y ahí la tiene, perdóneme porque la tiene Soldano se manda al área, las piernas de frente de la marca Soldano viene a recuperarla aquí está para dominarla Guanchope, se viene Ávila, la tiene Guanchope le barren la pelota a Guanchope el partido está, pero está terpidante lo comenta Marcito Tremendo cómo está jugando Boca no puede hacer gole, pero está jugando bien ahí está el pase nuevamente para Soldano mano a mano, cara a cara guarda con esta, guarda con Soldano viene, 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 gol ¡GOL! ¡GOL! ¡Deltateca, Deltateca! ¡Y sorpresa en la bombonera! ¡Lo está ganando! ¡Lo va a ser un equipo de Santa Fe! ¡Comenta Marcio! Tremendo Soldano, el gol salió Rossi como siempre sale Rossi ¿Qué quiere decir con eso? como siempre sale Rossi y siempre salió de largo y le meten el gol siempre ahí estaba el toquecito ¡Unión! ¡Unión! vence 1 a 0 la bombonera Boquita esto es sorpresa Marcio y bueno, esto es una sorpresa bárbara para Boca viene jugándola para Carlitos te ve la pierde Carlitos no lo puede entender Marcio 8887 fanático de Boca Juniors buscando nuevamente para Fraga Pane y este es nuevamente Soldado Garbelo aquí está el zurdo de Córdoba jugándolo nuevamente para Robón Ramón Ramón Ávila le atira a Guanchope va a Guanchope se manda a Guanchope le pegó a Guanchope centro para Tevez ¡Gol! 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 de Boquita, de Boquita, de Boquita, de Boquita de Carlitos Tevez Marcio 8887 la manda al fondo del arco el partido está 1 a 1 comenta usted gran asistencia Rodón Ramón Ávila para Tevez de cabezazo Tevez golazo para que meter el 1 a 1 ahí está Carlitos y su felicidad su alegría había arrancado mal Boca en el compromiso gran gol gran asistencia de Guanchope 26 tenemos 26 del primer tiempo el partido está por ahora con paridad va jugándola para Soldano Soldano se mire por la banda diestra la juega nuevamente para el jugador Martínez viene Martínez saca nuevamente para Pérez lo tiene que controlar Guanchope se viene Ávila aquí está Guanchope la deja para Carlitos se manda a Carlitos está en 3 cuartos se entra al área va para Guanchope ahí está Guanchope ¡Nereo! 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 ¡Fernández la acaba de salvar! ¡Era el gol de Boquita, Marcio! ¡Era el segundo de Boca! y Bombástico se está equivocando con Sebastián Pérez ¡Ah! y Sebastián bueno gracias ahí está jugándole de Guanchope gracias por avisarme que era Sebastián Marcito ¡eh! gran remate se va cerca de la portería de Nereo Fernández comenta usted Marcio tremendo Guanchope está jugando bien Guanchope está jugando bien TV están jugando bien todos ahora ahí está buscando la victoria Boca la va dominando Ávila la pierde Guanchope este nuevamente Gómez va por la parte de la izquierda del campo adversario dominando la Bebelo Reynoso la recupera nuevamente Vitale Vitale tiene que cambiar de frente la va jugando con Pitón la tiene Pitón Pitón siempre por rejierda dominándola para Gómez va para Soldano devuelve Soldano para Gómez Gómez se tiene que mandar por la banda de la zurda tiene que venir al centro al área y puede estar acá puede estar el cabezazo no llega nadie y este Soldano le pegó ¡Oh! la bombeña la bombeña la bombeña pega en la chapa detrás de la portería adversaria se ha salvado Boquita comenta Marcio se salvó Boca Soldano pasó cerquita de esa bola esa pelota del palo derecho del arquero Rossi ¿qué le parece Rossi con las macanitas que se está mandando Marcio? y me parece que tiene que traer un arquero nuevo Boca le parece que viene Buffon ya está viajando para Argentina bueno ahí está jugándola para Gómez domina Gómez tiene Gómez triangula las acciones Unión de Santa Fe no puede recuperar a los Soldano se va a venir por esta pelota Magallán domina Magallán y este es Magallán la tiene Magallán se va hacia arriba Magallán tiene que pasar la pelota para Pavón la tiene el rápido jugador de Boca aquí está Pavón la tiene Pavón gran taco para Fabra la tiene el colombiano lanza el centro para Guanchope ¿qué pasó? hubo penal pedían la falta la tienen que sacar por favor saciénsela a Reynoso la tira hacia atrás se equivoca Marcito 47 tenemos primer tiempo 1 a 1 está el partido en la bombonera partido previsible están igualando comenta Marcio y bueno Boca tuvo una segunda oportunidad última oportunidad en el último minuto el primer tiempo Guanchope no podía de chilena y Reynoso el centro muy atrás pero se mandó una macana y ya pedimos el juego en la parte complementaria el compromiso está 1 a 1 Boca Juniors intentando asegurar el primer lugar del campeonato del certamen la va a buscar Carlitos Tevez va Tevez para Pavón Pavón se viene el centro de Pavón aquí está Pavón por las bandas de la izquierda viene el centro para Guanchope Nereo Nereo Fernández la manda al córner se ha salvado Unión comenta Marcio se salvó Unión otra vez se salva Unión y Guanchope con los centros que está volando es trepidante es trepidante lo veo medio dormido alineato a Marcio 888 7 viene minuto 49 tiempo corrido viene el centro al área va el cabezazo Nereo Nereo Fernández lo acaba de salvar al Tatengue con todo Boquita guarda en alguna contra que se puede venir el gol de Unión de Santa Fe guarda con Rossi guarda con Rossi guarda con Rossi se mandó Rossi la macarita va y Rossi 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 acaba de salvar a Boca pero la tuvo la macara del día de la fecha coméntela Marcito bueno Rossi no es medio orión que se mandó la macarita contra de la marcación de Nande la tiene el orgullo descarga con Jara la tiene Jarita 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 y Reynoso va Reynoso aquí está Bebelo Reynoso es muy zurdo le pegó derecha y no le salió esa pelota tiene que venir por ese balón Soldano aquí está recuperando Soldano la descarga nuevamente para jugador compañero la va dominando Soldano se manda hacia arriba Soldano y aquí está el gol de Unión de Santa Fe se viene el gol de Unión se viene el gol de Unión se viene el gol de Unión y le sacó Bergini le ganó en el cuerpo y claro es distante la marcación que existe entre los cuerpos de un jugador de Boca Juniors y uno de Unión de Santa Fe comenta Marcio y bueno Bergini tiene que hacer la figura robó muchas pelotas robó mucho viene para su Ganchope la tiene Ávila se viene Ganchope Ávila tiene que dejarla para Carlitos va Carlitos devuelve con Ganchope devuelve con Ganchope va Ganchope no de cabeza Ganchope se equivocó se equivocó Ganchope tenía la situación de riesgo se tiró de palomita la comenta usted Marcio bueno Ganchope no sé qué quise hacer pero le podía haber pegado de tijera ahí está jugando la Pavón la tiene que contrarrestar guarda con Unión guarda con esta maniobra la domina para Pavón Pavón la pierde tiene que sacarla con esta sabana la tiene que sacar minuto 80 de la parte complementaria Boca que no puede frente a Unión de Santa Fe en su escenario en la bombostera en la bombonera jugándola por la banda derecha del terreno aquí está viene el centro viene el centro le tienen que pegar de ahí le pegó GOOOOOOOL de Unión de Santa Fe lo da vuelta no solo está el partido comenta Marcio no se puede creer el campeonato de Boquita se le está escapando de las manos Marcito bueno Boca está jugando bueno no si está jugando mal tiene que sacarlo Guillermo lo tiene que sacar Guillermo lo manda en cana que le se largó a llover en la bombonera buscando el milagro Boquita en la última del partido con Guanchope se manda Guanchope va Guanchope le pegó GOOOOOOOL 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 de Guanchope de Guanchope al ángulo manda la pelota del partido está 2-2 comenta Marcio 8887 partidazo en la bombonera tremenda pared de Tevez para Guanchope tremendos nueves que hay para Boca Junior y la 4-4-2 le funcionó a Marcio 8887 terrible final en la cancha de Boca de Boca de Boca guarda con la última del partido para que venga a dominarla Guanchope Ávila se viene Guanchope lo tiene que dejar para Carlitos Tevez le tienen que sacar la pelota cobre infracción cobre infracción cobre infracción el referí ay Marcito se pone dura la situación ay los corazones como estarán en la República Argentina no creo que haya sido infracción Marcio para mí para usted si le va a pegar Bebelo Reynoso no quien le pega le pegó pega en la barrera esa pelota va a tener la última boquita estuvo cerca estuvo cerca pero Reynoso le pegó de derecha no entiendo por qué ahí está para jugar Reynoso viene el centro al área cabezazo gol 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 de boquita de boquita aparece Seba Pérez minuto final se terminaba la historia el partido expiraba y Seba Pérez con una testa extraordinaria nada para hacer para Nereo Fernández Boca lo está ganando heroicamente de milagro 3-2 frente a Unión de Santa Fe comenta usted bueno Sebastián Pérez tenía que aparecer en el último minuto del segundo tiempo para darle el descuento a Ocasio Unido ahí está para pegarle para sacar esa pelota sáquensela boquita con toda la suerte del campeón se viene Bebelo Reynoso ataca Bebelo sáquensela viene el centro cabezazo no no te puedo creer gol 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 no se puede creer cómo termina el partido 4-2 gol en contra me quiero matar porque Marci 888 7 otra vez 4-2 mire la quise sacar Marcito la mande al fondo del arco Unión Unión ahora pierde lo gana Boca 4-2 cuando parecía que la historia estaba terminada en favor del tatengue y bueno Boca tuvo otra vez 4-2 no quiere 5-2 a ver quiere 5-2 increíble el partido yo no sé qué decirles ay final del compromiso aquí en la bombonera Boca juniors le ha ganado el club atlético Unión de Santa Fe el tatengue se va con las manos vacías Boca juniors necesita un punto para ser campeón del torneo de la Superliga Argentina Marcio bueno otra vez Gonzalo Pico pierde 4-2 otra vez Boca no puedo ver no está practicando creo Ay Dios Marcito creo que usted es el que está dominando mejor la situación en estos momentos ayer con la victoria de Godoy Cruz frente a Argentinos hoy con el triunfo bárbaro de Boca parecía que ya lo tenía totalmente dominado el Liniato con su boquita querido ha terminado con goleada le agradecemos a todos sobre la incursión de este partido Jerevía Fisalva que lo había pedido bueno aquí lo tiene y todos ustedes que quieran repetir pedidos lo pueden realizar a través de las redes sociales arroba Ignacio Ostertag arroba Marcio 8887 nos encuentran en Twitter en Facebook en Instagram y también aquí en los videos bombásticos en Youtube Marcio gracias por haber venido no de nada bombástico tú siempre me tienes que invitar ahí está nosotros como siempre le mandamos un abrazo bombástico a todos ustedes y como siempre les decimos ¡y es que sí es un NETROGUE! ¡y es que sí es un NETROGUE! Gracias.